¿Qué pasa? Yo te voy a tomar Yo es que le pongo las piensas, sé que no va a haber nada así Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a meter, nos vamos a tapar los ojos ¿Dónde tengo las tintas? Aquí Toma, ¿quieres empezar tú? Sí Vale, va a empezar mi hermana Dos vueltas porque si no se ve Y aún así cierro los ojos, yo por si acaso Vale No, es una mierda ¿Cuántos dedos tengo? No sé No puedo intentar también No, no, eh No, no, quieta, quieta Tenemos el primer objeto, ¿vale? Estoy Lo estoy enseñando a la cámara No mires, no mires Es esto, ¿vale? Yo lo pongo ahí Mete la mano, venga Ay, no, espérate, espérate Tranquila A ver, que no se mueva, eh No, que no, que no pasa nada Que no pasa nada ¿Qué? Antes de que se salga Antes de que se salga, ¿qué? Ay, espérate, espérate ¿Por qué está abierta? Baja poco a poco la mano Vale, pero no vale nada Que te manche o que muerda O cosas así No, que no, que no, que no hace nada No, que no, que no hace nada No, que no, que no hace nada Baja recto, baja recto Esto es un pajita Es que se pasa mal Esto es como cuando te dicen Sígueme, sigue mi voz y ven para aquí Dice, sí, coño ¿A quién quiere el siguiente? Dale, Ander Venga, va, dale Vale, tengo el objeto para Ander ahora Vale Hostia Este es el objeto número 2 ¿Vale? Lo veis, ¿no? No No No, ya sé que tú no Lo pongo encima de la caja Sí, muy bien Vale Puedes meter la mano Con cuidado Ahí, ahí está el agujero Baja lento Cuidado, ¿eh? No, no, no hagas eso, ¿eh? Que se cae No hay nada Un poco más ¡Ay! ¡No, no! ¡No! Dime que solo son galletitas Dime que no Esto es de booty Lo mete la mano Este es de booty ¡Qué asco! Este es de booty Son galletitas de booty Sí, sí, son Lo que queráis Lo que queráis Lo que queráis Vale Me pongo esto doble Bueno, no se ve nada Es que a saber que me han puesto, tío No Se están riendo No, no, no ¿Qué me van a poner? ¿Qué nos mata si hacemos esto? No, no, no ¿Qué me ha visto esto? Es que no, a meter para la mano ahí ¡Qué asco! No, no, no Tranquilo ¿Qué habéis metido? No, no Es nervioso, sí Así es, no, a manos es mucho La mano va a matar Huele a comida A manos mazas y malo seas mucho ¡Ay! Tranquilo, tranquilo ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No, a manos es No, a manos es ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Tranquilo No, aún más abajo Más abajo La gente dice que es putísimo asco ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí! ¡No, no sé! ¡Qué asco! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¿Qué es esto? Tranquilo, tranquilo Mira, como lo meneo ¡Qué asco! No sé qué es Es carne No manos es más Es carne Es la costilla ¡Sí! Es la costilla, sí Mira, te voy metiendo hasta aquí Vale, te tengo que ir Venga, va, voy Ven, ven Que tengo yo otra idea No, pero Andes está ardiendo Ya Vamos a poner esto Te ve No huele, no Normal Eso es que está limpio No huele pintura No huele Agarralo, tienes que agarrar todo lo que hay Haz como yo, menealo Más de... No, no A tu derecha Ahí, ahí Es un moco Es un moco Dicen Mira Mira Ponjita esta de limpiar los platos, ¿no? Yo te guío No, no Yo te guío No, así No, más para arriba Para arriba Ahí tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Es un tapito Vas a decir una boca de Fairey Ya Vale Yo el trapo Queda aquí Me intento poner bien Sí, sí, tranqui Vale, ya lo tenemos Cuidado que no se caigan Eh, no mides No, no te olvides No, no te olvides ¿Qué es eso? No te mueve, tranquilo No, pero No No será el calzoncillo O sea, no es tanga Son cazatillos ¿No? Sí ¿De quién? Míos Ay, no Estaba limpio o tomeado Del cubo Qué asco Qué broma Que estaba limpio Bueno Ah, esto casi es tú Es verdad Me toca a mí Toma, toma Quita Que vas a hacer la rata Vale, el objeto es este ¿Ya? Sí, ya Sí, como quieras ¿Por qué hay ruido en la caja? ¿Qué hacéis? Para, para, para Que me pone nervioso Ay Ay No llego ¿Dónde está? Sí, más abajo No, no Para No me toques Ay No hay nada No hay nada No hay nada Qué chiquito Tira los abajo Soño No, para allí No, para aquí Ay, ay Ay Esto, esto es la lechuga Ay Está mojado Qué asco ¿Qué es eso? Es el puto del pillo Ah, lo habéis mojado Qué asco Es el del pillo de Woody Lo habéis mojado Sí Qué asco Tío, está lleno de agua Vamos a ponerle Esta cosa de aquí ¿Vale? Es bastante Rara Vale Ahí lo tienes No, no, no No, no, no No pasa nada No has llegado No has metido ni la mano Agarra fuerte De la cabeza No, de la cabeza no De la cabeza no No, no, no No, no, no ¿Qué es eso? No, no, no Un ataque de nervios Espera, espera, espera Espera, espera Espera Que sonría No, no, no No ¿Qué es eso? Ay, es que es cosa azul Esta del antiestrés Pues mira, te has estresado Ay, joder Es un furby, dicen Es que has hecho la caja muy llena No te coloques la más que recolarte en la cámara Lo tenemos Vamos a poner esto ¿Sí? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que lo tiran No será un pañuelo de la moja Lo de limpiar No, lo de los platos ¿No? Por ahí va, sí Sí, ¿no? De nuestro pajo Cádiz Sí ¿No? ¿Habéis me echado algo? No, no Está normal Está normal Está súper rusao Súper rusao Mira, ahora me parece Con un jugador de baloncesto Vale, vamos a hacer Una ronda más cada uno Y ya está Vale Le vamos a poner Esto Yo pensaba que va a quedar bien Vale Ay, pero que está todo alto esto Tienes que agarrarlo Y echar la mano para abajo Y para arriba Agarra fuerte ¿Qué es la botella? ¿Pero de qué es? Esto la mano para arriba para abajo Todo el caso Allí Eso 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 ¿Qué es esto? ¿Lo puedo sacar? Sí, claro No sé Es una botella Pero no sé qué botella es Tiene práctica ya ¿Qué coño es esto? ¿Qué botella es esta? No sé cuál es Es una botella Es un vibrador Como lo toca Es de cerámica Es de cerámica, ¿no? A ver qué mal huele No sé qué es En la sala ¿Qué solemos tener? Es una botella de esas De cristal La rima no sea Que mal huele Esa se mete por el culo Gracias por mí Es eso Qué caótico Pero es que olía muy mal Mira Huele Mira, huele, huele Huele mal, huele mal por dentro Toma Hacemos una más cada uno No No, no, no Me niego Me está aplastando la cara para adelante No, no, no Se enseñará bien Oye, no seáis así de asquerosos Es que la mujer está del mismo lado No, tío No Habéis de asquerosos Es que seguro No se escucha No, no No te escucha No, por ahí no Tienes que ir recta No, no Recta, recta A ver ¿Cómo caga Woody? No, tío Aprovechas Te está llenando Aprovechas Como allí he puesto algo asqueroso Os juro que me voy del día Que no es nada asqueroso ¿Y cómo te va? ¿Entiendome de yo? No haría comida, eh Buah, qué mierda Qué locura Dice Yo soy lo más suave que he visto en años Agárralo y levanta lo de ella No Tranquila Tranquila Tócalo bien, tócalo bien ¿Cómo haces eso? Tranquila Tranquila, prima Ahí está, lo tienes ya Está de un parto Ahí está, lo tienes ya Ahí lo tienes Está movido para No pongas la botana puta Que no se te escucha Esta tortilla se hizo un poco hecha Lo tienes ya Ahí lo Se cae, que se cae Ahora lo entero Ahí está, ya lo tienes ¿Le está subiendo o le está gustando? No, no sé qué es el todo, eh, chicos No, no, no sé No, no es nada más No sé, es como plan Pasado ¿Cómo que pasa? Plan pasado ¿En serio? No, sacalo de la caca, Ider Joder, pero es que no sé qué es Ahí ya está Tócalo con la colma Quizá te lo sumeran a esta Venga Qué asco Es slime Qué asco, tío Cuando lo estabas cogiendo de aquí Estaba cayendo Entonces, para abajo Qué asco, ¿por qué tienes slime? Lo he comprado yo para ti Vale, lo tenemos Dale Ya lo tienes en la caca ¿Qué asco, tío? ¿Qué es eso? Ay, que caos de la puta ¿Qué es eso? No sé ¡Quita, coño! ¿A quién? No, ese No ¿Qué es esto? No ¿Es un cepillo de dientes? No Que luego esto se lo metan en la bolsa No jodas ¿En serio? Hijo, sí Es un cepillo de dientes No, que Pero es para dientes No, no es para dientes ¿Y para quién es? Bueno Casi, casi Porque es para mis bundas Ay, Dios mío Se van a pasar un pueblo Como ya no me puedo vengar Venga, ahora le vamos a poner esto Enseñame en cámara Vale, ya ¿Qué es eso? No, parad No, no lo mováis Que me está Que no lo estamos moviendo No, si nosotros no lo estamos moviendo Ay Para Ay, coño Ay, 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 ay ¿Qué bonito es eso? ¡Ah! Pero ya me pasó Ya que estamos ¿Qué es eso? No, quita, ya, ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No No ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Lo intentas agujerear o qué? ¿Una tereza? Sí Así, solo tereza, así Hostia Qué nervioso me he puesto Y se come una Después de que me han usado todas Ay, no, no me he tenido 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 Ay, no, no me he tenido